Hola y bienvenidos, quiero agradecer a mis suscriptores por su apoyo y si eres nuevo te invito a que te suscribas, me regales un like, compartas y comentes mis videos y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones. En esta ocasión traigo esta sencilla flor que está hecha de listón satín de 2.5 de ancho y ocupe casi aproximadamente 1 metro con 20 centímetros. Ocuparemos también hilo y aguja, sellaremos aquí las puntas y vamos a doblar el listón de esta manera, que de esta punta a esta sean 3 centímetros. Después vamos a doblar hacia enfrente, o sea hacia acá, hacia mi. Después vamos a doblar así, a que quede como esta flechita que forma aquí un triángulo y después esta punta la vamos a alinear hacia enfrente con este piquito. Y ahí lo vamos a acomodar así para enfrente, pasaremos hilo y aguja sujetando este y este piquito. Ahí voy a dar así 2 para que esté bien sujetado y nos va a quedar así de esta manera el listón para acá, o sea hacia mi izquierda y esta es mi derecha. Vamos a doblar así, vamos a doblar así, formando como un triángulo y vamos a doblar este hacia arriba. Es un proceso repetitivo y este lo vamos a doblar así, de esta manera, a que aquí haga un piquito y los vamos a unir así y ahí se va a formar el primer pétalo. Y pasaremos la aguja por este piquito sujetándolo bien y volvemos a quedar igual así. Este listón para el lado izquierdo y este es mi lado derecho, volvemos a doblar así, formando el triángulo que les mencioné. Este lo vamos a doblar así, formando el triángulo, alineando bien tanto aquí como en esta parte del centro. Y aquí vamos a doblar este hacia atrás, así un poquito y vamos a unir otra vez estos piquitos y pasaremos la aguja. Es un proceso repetitivo y ahí ya se van formando los pétalos, este sería un pétalo, dos pétalos. Así vamos a ir doblando el listón hasta formar 17 o 18 pétalos. Por eso les mencioné que es como un aproximado que se lleva de listón como entre 1.15 y 1.20. Aquí lo vamos a doblar hacia atrás. Y vamos a unir este piquito con estos y pasaremos la aguja. Aquí ya solamente será una vez para que al final podamos plizar bien el centro de la flor. Volvemos a tomar el listón hacia abajo así, formando ese triángulo. Después esta punta la vamos a subir hacia arriba y esta la vamos a doblar así un poquito hacia atrás nada más. Aquí se forme este piquito y ahí vamos a doblar para unirlo a donde están los otros piquitos que es el centro de la flor. Otra vez vuelve a quedar este para la izquierda y este para la izquierda, perdón, para la izquierda, este largo y acá tengo mi derecha. Volvemos a hacer ese triángulo. Volvemos a doblar hacia arriba este. Y este hacia abajo y volvemos a colocar este piquito que quede bien alineado hacia el centro de la flor. Y nos debe de ir quedando así de esta manera. Volvemos a tomar así el listón, este hacia la izquierda, este. Y este es mi derecha. Volvemos a doblar así a que se forme este triángulo. Y este lo vamos a pasar hacia arriba. Y después esto que sobra acá lo vamos a doblar hacia abajo. Y ya que está doblado hacia abajo lo vamos a unir este piquito con los del centro. Y ahí volvemos a pasar la aguja, agarrando bien así de esta manera. Y se va a ir formando ahí ya los pétalos. Ahí ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volvemos a colocar así el listón. Esta es mi izquierda. Doblamos. Ya que doblamos hacia abajo, ahora vamos a doblar hacia arriba. Detenemos con este dedo. Y miramos que aquí esté bien doblado. Y esto lo vamos a doblar un poquito hacia abajo. Así de esta manera. Y vamos a pasar la aguja en este piquito. Para colocarlo en el centro de la flor. Y ahí ya se va formando la flor. Volvemos a doblar el listón hacia abajo. Y lo doblamos hacia arriba. Y luego este hacia abajo. Y lo colocamos acá en el centro. Pasamos la aguja. Y nos debe de ir quedando así de esta manera. Haremos 18 pétalos. De 15 a 18 podemos hacer 15. Nada más que quedaría un poquito como que más extendidos estos pétalos. Aquí ya les estoy mostrando con otro listón. Porque el anterior estaba muy delgadito, muy suave. Y no se acomodaban los pétalos. Aquí ya llevo 15. Ya no los puedo agarrar así todos juntos. Entonces nada más agarro así 2. Y ahí hago el triángulo así de esta manera. Doblo hacia arriba. Y luego hacia abajo. Y agarro aquí bien este piquito. Y voy a pasar la aguja agarrando también esta parte. Y ahí ya serían 16 pétalos. Y hasta aquí tenemos un metro. Vuelvo a agarrar así nada más 2 pétalos. Ahí vuelvo a doblar así a que se forme el triángulo. Y este lo subo hacia arriba. Y después este lo voy a doblar hacia atrás. Así. Y aquí yo voy a observar que esté bien doblado. De aquí a acá. Para yo poder pasar la aguja bien así en las 3 capas se podría decir. Aquí está una, la de abajo. Y esta de arriba. Y como ahí ya es un metro. Voy a ver cuántos pétalos tiene. Pero igual ya se cierra ahí la flor. Y tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Solo nos faltaron 2. Pero igual ahí cierra bien la flor. Ahí voy a cerrar en círculo y voy a remachar. Aquí ya remaché en círculo. Y ahora vamos a doblar así un poquito. Colocamos una gotita de silicón. Este es el final. Y aquí es el principio. Entonces vamos a meterlo. Lo vamos a meter aquí en esta parte de aquí. Este piquito. Para que se vea como que ahí es la secuencia de la flor. Le colocaremos una gotita de silicón acá adentro. Y ahí vamos a colocar esta parte. Para que haga la misma secuencia. Así de esta manera. Metimos el último sobre el primero donde empezamos. Igual lo podemos utilizar de este lado. También se mira muy bien. Pero yo lo voy a ocupar de este lado. Y ya de este lado. Aquí está donde finalicé. Y se mira como si siguiera la secuencia. Aquí está donde finalicé. Lo podemos ocupar así. Pero yo lo voy a ocupar así. Poniéndole un círculo de fieltro. En esta parte de aquí. Para reforzar la flor. Vamos a colocar silicón. Y la vamos a pegar así. Centrándola. Colocaremos un centro. Así como este. Y aquí al otro círculo. Le vamos a hacer unas cortaditas. Y pasaremos este broche. De pico de pato. De esta manera. Y se lo pegaremos aquí a la flor. Aquí ya coloqué silicón. Y ahora vamos a. Colocar así. El broche. Y así es como queda esta. Bella flor. Por hoy es todo. Nos vemos en el próximo video. No. No.